la asistencia a los estadios de béisbol de las grandes ligas lleva el mismo ritmo que el año 2022 señores gracias por ser parte de esa gran familia de nación mp que dios les bendiga a ustedes y a los suyos gracias gracias mil gracias señores este el lunes este lunes que es memorial day aquí en los eeuu y que marca la conclusión del primer tercio de la temporada las grandes ligas la asistencia en los estadios muestra un comportamiento muy similar aunque un con un ligero descenso en relación al promedio general del año 2022 en el año 2020 los 30 está los 30 equipos de las grandes ligas convocaron 60 64 millones 556 mil 658 aficionados a los estadios lo que arroja un porcentaje un promedio mejor dicho de 26 mil 566 por juego el más bajo en una temporada normal que no incluye por supuesto la de 2020 2021 por el tema del coronavirus desde el año 1996 cuando una media dio o sea esto es el más bajo desde el 1996 cuando el promedio fue 26 mil 509 o sea en esta ocasión del año pasado fue 566 26 mil 566 por encuentro a los estadios después de promediar sobre 30 mil fanáticos por juegos durante 13 temporadas consecutivas del 2004 hasta el 2016 la mlb tiene proyectado fallar esa meta por séptima meta por séptimo año seguido cuando se ha jugado pues el más de 30 por ciento del calendario actual de las grandes ligas la temporada pues en promedio de asistencia es de 26 mil 537 una reducción del 0.11 por por juego la asistencia total del 2023 hasta ahora es de 20 millones y pues 335 mil 790 fanáticos la proyección apunta al que la mlb podría perder alrededor de 70 mil fanáticos con relación al año pasado antes de continuar con este contenido quiero por favor pedirles que se suscriban al canal que dejen sus comentarios denle like al mismo gracias a ustedes por apoyarnos con usted le dan like recuerden que youtube recomienda el mismo otra persona esta forma es una forma de te de apoyar y nosotros agradecemos esto infinitamente con relación a este tema es el pequeño déficit sin embargo podría superarse en este fin de semana del memorial day o sea de este lunes recuerden que es el memorial day que pues tendría su un principal celebración este lunes pues el año pasado grandes ligas tuvo un promedio de 29 mil 205 fanáticos en este día de memorial day aquí en los eeuu o sea que casi 30 mil fanáticos ese día por por sea promedio por estadio es una gran asistencia pero en sentido general los estadios como decíamos la asistencia a los estadios en las grandes ligas lleva un ritmo más o menos similar al del año pasado un poquito pero todavía falta eso puede superarse incluso pero las proyecciones son más o menos mantenerlo igual señores a ustedes las gracias por ser parte de esa gran familia de nación en mi vida de aventura de salud en nombre de todo nuestro equipo que dios les bendiga de todo nuestro equipo que dios les bendiga